Muy buenas tardes, buenos días, mujer poderosa, hombre poderoso. Gracias por tus comentarios, gracias por tus likes y gracias también por compartir estos contenidos, estas masterclass con tus amigas, con tus amigos, con los cuales compartas pues un estilo ansioso, un apego ansioso y bueno, generalmente nuestros amigos y nuestras amigas suelen tener las mismas heridas emocionales que nosotros y con nosotras, entonces por eso a veces nos podemos permitir esta parte de compartir con ellos ciertos vídeos o con ellas ciertas masterclass. Así que bueno, gracias por cada vez que compartes un vídeo que crees que puede ser interesante para alguien de tu entorno. Sobre todo si hay confianza, es importante que podamos compartir vídeos si hay confianza como para autocuestionarnos al lado del otro, con amigos y con amigas con los cuales podamos hablar de nuestras heridas, podamos autocuestionarnos. El problema es cuando compartimos vídeos con personas o con amigos o amigas que no tienen esta costumbre de autocuestionarse, entonces eso puede ser agresivo, ¿ok? Bueno, ahí dibujo un poco el límite. Apego ansioso, lección 11. Expresión emocional. Esta va a ser la temática de toda esta semana. El apego ansioso, pues, fabrica emociones más intensas, vive las emociones de una forma más intensa. Esto es algo maravilloso, pero que también puede convertirse en un arma de doble filo. Porque cuando estamos enamorados, enamoradas, cuando sentimos felicidad, amor, plenitud, lo irradiamos hacia afuera con una fuerza brutal y es maravilloso porque eso crea conexión con el otro. Eso es transparencia emocional. Pero también es un arma de doble filo porque cuando yo siento emociones que no son tan en la línea del amor, que son emociones más en la línea del miedo, pues claro, esa amplificación que yo llevo emocional hacia afuera como apego ansioso, pues se va a convertir en abandono. Donde el otro seguramente en un alto porcentaje no va a saber qué hacer con nuestros miedos, con nuestras emociones que etiquetamos como negativas, pero no son negativas, ¿no? Al final son emociones que nos van a dar información de quién soy yo en ese vínculo, de si yo me estoy permitiendo ser o no dentro de ese vínculo. Pero claro, si no dominamos esa expresión emocional hacia afuera, pues muchas situaciones se nos van a ir de las manos y la situación literalmente se nos va a ir de las manos y el otro se nos va a ir lejos y vamos a sentir esa evasión emocional del otro y vamos a sentir pues ese abandono emocional del otro. Nunca vas a ser culpable de que el otro evada emocionalmente, de que el otro te deje ahí en visto. No quiero ir por ahí, ¿no? Seamos compasivos y compasivas con todas las personas ansiosas. Nunca vas a ser culpable, ¿no? De que el otro no asuma su responsabilidad. Pero sí que es cierto que tu expresión emocional, el cómo estás expresando tus emociones, va a aumentar o va a reducir el grado de evasión emocional que te vas a encontrar ahí fuera. No somos responsable de la evasión emocional que el otro carga por sus traumas, por sus heridas. Pero si yo no empiezo a estudiar un nuevo modelo de expresar mis emociones, de comunicarme desde mis emociones, voy a favorecer que el otro no asuma su parte, voy a favorecer que el otro no quiera entenderme, voy a favorecer que el otro no quiera asumir. Entonces, si no controlo mi expresión emocional, al final, el espejo, la vida, me va a demostrar que no soy escuchado, que no soy escuchada por mi pareja. Y que lo que yo pongo encima de la mesa a nivel emocional es rechazado, no es mirado, no es visto. ¿Por qué? Porque cuando yo no me paro a ver mis propias emociones, que voy a querer que el otro vea mis propias emociones. Entonces, el otro no puede ver tus propias emociones hasta que tú no las mires de frente. Esto es ley para cualquier tipo de apego, ¿eh? No solamente para los ansiosos. Claro, los ansiosos magnificamos más lo que sentimos porque lo sentimos como un torrente por dentro, ¿no? De energía. ¿Ok? Pero, vuelvo a repetir, ninguna pareja va a poder mirar tus emociones si tú no las miras primero. Y aunque tú mires tus emociones, siempre puedes encontrarte con alguna persona que no podrá mirarlas, por mucho que tú las mires. Cuando tú las miras, ahora vamos a hablar de qué es mirar mis emociones. Cuando tú las miras, lo que haces es bajar tu intensidad emocional. Esto no significa que si te duele, no puedas comunicarlo. Pero ya bajas tu intensidad emocional. Por lo tanto, el otro te recibe, te percibe, ya no en un estado ansioso. Te percibe en un estado un poco más neutro. Pero si tú haces tu trabajo de mirar tus emociones, bajar tu intensidad y presentarte lo más neutra, neutro posible ante el otro, y el otro no puede verlas, es porque tiene un problema para ver sus propias emociones. ¿Por qué nos quedamos tan enganchadas y enganchados con los apegos evitativos? Los apegos evitativos no sanados. ¿Por qué? Porque estamos esperando algo que o se ponen a trabajarlo o nunca lo vas a tener. Esa validación emocional, esa comprensión emocional. Por eso nos quedamos tan enganchados, porque le estamos pidiendo peras al olmo. No quiero decir que todos los apegos evitativos no sean capaces de reconocer las emociones ajenas. Para nada. Si un apego evitativo se trabaja, trabaja su herida de rechazo, su herida de injusticia, es capaz de ser empático. La empatía es una cualidad que se entrena. Solo que hace falta ir hacia adentro y empezar a trabajar con tus emociones. Pero eso no es algo instantáneo. La maestría emocional es algo de meses, de años. Todo depende de cómo me lo tome. Con la constancia que me tome yo mi propia maestría emocional. Pero bueno, no nos vamos a meter en la maestría emocional de los evitativos, porque estas masterclass van para ansiosos. Volvemos otra vez a nuestro lugar, a donde debemos estar, en nuestras emociones. Hemos dicho antes que si yo soy capaz de pararme a mirar mis emociones, la intensidad de mis emociones va a bajar. Y por lo tanto me voy a presentar ante el otro de una forma más neutra. Y voy a saber pedir lo que necesito de una forma más neutra. Sin culpar. Y ahí es posible en un 80% que el otro pueda empatizar conmigo, que el otro pueda entenderme y que el otro pueda sostenerme emocionalmente para resolver ese conflicto. Pero si no hacemos este trabajo de observar nuestras propias emociones, automáticamente vamos a actuar desde nuestras propias emociones. Vamos a dejarnos llevar desde nuestros impulsos emocionales. Y desde el impulso emocional nunca estamos trabajando en la conciencia. Vamos a culpar, vamos a manipular, vamos a expresar demasiado nuestras emociones, vamos a reclamar al otro, es que no haces esto, es que no haces lo otro. Cuando yo no atiendo mi emoción, cuando yo no me paro a mirarla, culpo. Directamente o indirectamente. Porque hay veces que sí que voy así, es que no hiciste esto, no hiciste lo otro. Hay otras veces donde voy desde el víctima o la víctima y me voy victimizando. Y voy como llorando de más para que el otro sea consciente de lo que yo siento. No. Hemos dicho que tu maestría emocional implica que tú tienes que ser consciente de lo que sientes ante cada conflicto que se presente delante de ti. Y que es ser consciente de lo que sientes. Pararte a escuchar tu sentir. Pararte a sentir lo que estás sintiendo, lo que está sucediendo dentro de ti. y dirás, bueno, ¿y cómo se hace esto? Es muy sencillo. Siente. Siente lo que exista dentro de ti. Párate, entrégate, míralo, acéptalo, no lo rechaces. Métete en la cama, métete en algún sitio, una habitación. Cuando estés a solas, date un paseo por la calle, por el campo, por la naturaleza. Siente. Solo si has sentido, tendrás la capacidad de ir hacia el otro de manera más neutra. Solo si has sentido. Si no te entregas vas a sentir, vas a ir desbordada, desbordada ante el otro y el otro se va a ir. El otro no va a saber qué hacer con esa energía que no es suya. No va a saber qué hacer con esas emociones que no son suyas. Y algo que tenemos que tener en cuenta que es muy importante, el otro no es nuestro terapeuta. Los terapeutas, los psicólogos, las psicólogas están formados y formadas para sostener a personas desbordadas por sus emociones. Entonces, claro, tampoco podemos esperar que ese hombre que tanto nos gusta o que esa mujer que tanto nos gusta nos sostenga como si fuera nuestra, nuestro terapeuta. pues se trata de sentir, se trata de atender la emoción, se trata de darle lugar para que se calme. ¿Cuándo tengo que sentirla? Hasta que se calme. porque cuando la emoción se calma entonces te llega el aprendizaje. Entonces te llega lo que necesitas con claridad. Necesito esto. Ok. pero en vez de ir hacia el otro es que no me has dado esto. Oye, necesito pues verte un poco más. Necesito comunicarnos un poco más. Pero ya no te estoy culpando a ti de que no me das eso que yo necesito. No te estoy reclamando, no te estoy... No, hoy es necesito pero ya lo hago desde la neutralidad. No es lo mismo que si yo hago es que necesito... No. No has gestionado la emoción, no la has sentido, no la has validado, no la has integrado, no la has liberado. Aún la llevas en tus palabras, en tu boca la emoción. Entonces tienes que aprender a vomitar la emoción antes de hablar con tu pareja o con cualquier persona con la cual estemos viviendo una situación que nos haga daño, que nos genere conflicto. Solo es sentir. Ya con sentir pues bajamos mucho la intensidad. Luego ya pues si logramos entender la emoción pues ya vamos a ser mucho más neutros y neutras. Primer paso sentir para bajar la intensidad emocional. Segundo paso entender la emoción. Esto es lo más jodido. Esto es lo más complicado. ¿Por qué? Porque vamos a luchar contra la fábrica de nuestras emociones que es nuestra mente, nuestro ego. Entonces, claro, la información va a ser muy dudosa. Vamos a empezar a tener muchas dudas. Entonces, ¿qué es entender entender la emoción? Entender la emoción es ver de qué forma no te estás amando. Las emociones vienen a decirnos que en esa situación que estamos viviendo no nos estamos amando como en realidad merecemos. Entonces, si yo entiendo mi emoción voy a saber identificar en qué aspectos necesito crecer en amor propio. Ante esa situación. Entonces, si yo me pongo a cultivar esos aspectos de amor propio que yo necesito integrar, voy a resolver esa situación de otra manera. De una manera adulta. Sigamos reflexionando sobre qué es entender la emoción porque, claro, esto del amor propio es muy abstracto. y necesitas algo más concreto. Entonces, vamos a seguir reflexionando. ¿Qué es entender la emoción? Entender la emoción también es saber que tú no estás siendo tú misma tú mismo en ese vínculo. en esa situación que se ha presentado ahí delante. Porque si tú fueras tú mismo, tú misma, si tú estuvieses desde tu esencia, no sentirías eso. Las emociones vienen a decirnos que no estamos siendo nosotros mismos, nosotras mismas. Que nos estamos mintiendo, que estamos siendo incoherentes, que estamos haciendo cosas que no queremos, que estamos entregando de más, que estamos dando para buscar el agrado del otro, que nos estamos mintiendo. Que me estoy autocastigando, que estoy pensando mal de mí, que no confío en mí, que dudo de mí, que no me atrevo a validar lo que quiero, que no me atrevo a apostar por el tipo de relación que yo quiero, que no me atrevo a amarme. Ese es el verdadero significado de la emoción. Entonces, ahí viene un trabajo. Cuando yo siento la emoción, puedo pasar a esta segunda fase de no me estoy amando, en qué aspectos no me estoy amando, qué tengo que hacer para amarme más antes de hablar con esta persona, qué tengo que reconocer en mí que no estoy queriendo ver para aceptarlo, para integrarlo antes de hablar con esta persona. Claro, este proceso no es sencillo. en mi intensivo para el apego ansioso pues vamos más profundo, con una técnica elaborada y estructurada al 100% donde te ayudo a discernir internamente qué es lo que necesitas aprender de ti, en qué aspectos necesitas crecer ante cada conflicto. Pero tú ya puedes hacer esto, no necesitas mi ayuda para poder hacerlo. Solamente te estoy contando algo que ya sabes, algo que ya está en tu interior, solamente le estoy hablando a tu esencia. Tú puedes preguntarle a tu esencia, tú puedes preguntarle a tu sabiduría interior, no necesitas mi intensivo. Si quieres ayuda sí, pero tú ya puedes preguntarte, no es fácil, te lo digo, no es fácil, porque para conectar con esa sabiduría interior, para conectar con tu yo superior, con tu esencia, primero tienes que atravesar la emoción, hasta que no la atravieses, no hay sabiduría, no hay aprendizaje. Mientras sigas sintiendo la emoción, tienes que seguir sintiéndola, tienes que seguir entregándote a esa emoción, solo cuando ya se transforme la emoción, estás dispuesta, dispuesto a preguntarle, Dios, ¿de qué forma no me amo en esta situación? Y ahí tendrás claridad, y luego ya verás cómo resuelves lo de fuera, si tienes que hacer algo, no tienes que hacer nada, tienes que decir algo, no tienes que decir nada, tienes que negociar, no tienes que negociar, pero primero tienes que resolver esa emoción interna, sentirla, tampoco te sobreexijas, ¿no? ¿de qué quiere decir la emoción? No, algo muy típico también dentro del apego ansioso, cuando empezamos a hacer este trabajo de gestión emocional, es ¿qué tengo que aprender? No, no, no te saltes pasos, eres un apego ansioso, quieres saltarte pasos, y cuál es el principal paso que quieres saltarte, no sentir, siente, siéntate a sentir, túmbate a sentir, entrégate al sentir y deja de evadir, no, pero es que tengo una crisis, siente, es un poco estoico, parece un poco estoico esto, ¿no? pero es que eres apego ansioso, es que estás culpando al evitativo de que evita, pero tú también evitas tus emociones, cuando no gestionas tu alta intensidad, estás evitando tus emociones, y las estás dejando ahí libres, y que se apoderen de ti, de todos tus comportamientos, estás siendo evasivo, evasiva, no culpemos al otro, volvamos hacia adentro, entonces bueno, creo que ha quedado bien claro el mensaje de esta masterclass para mejorar tu expresión emocional, ha sido un placer compartir contigo estos minutos y disponer de tu atención, recuerda que la semana que viene celebro un taller para soltar el control, un taller de tres horitas, el jueves día 4, y va a ser este viernes, pero como es viernes santo y es cuaresma y hay mucha gente de vacaciones, se va a retrasar al jueves 4 de abril, taller de tres horas para aprender a soltar el control, para practicar la rendición ante la vida y ahí las cosas fluyen más, mucho más, si quieres participar en mi perfil de Instagram en el apartado de enlaces tienes un enlace con toda esta información, si estás en YouTube o en Spotify pues en la cajita de los comentarios tienes este enlace con esta información, cuídate mucho y siéntete, porque es lo más preciado que tienes, es tu sabiduría interior, hay que sentirse para tomar decisiones más coherentes. Chao.